Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un delicioso y popular desayuno mexicano. En México el desayuno es una de las comidas más importantes que se come a media mañana. Comienza con una deliciosa taza de café y esta vez haremos unos deliciosos huevos rancheros. Esta receta es perfecta para aquellos que buscan algo delicioso, fácil, sin pasar horas en la cocina. Comenzamos asando nuestro tomate y cebolla. Ya que estén listos agregamos nuestro chile a que se nos toste un poquito. Después licuamos con un poquito de agua y sofreímos nuestra salsa. Agregamos una pizca de sal, una pizca de pimienta, poquito orégano y un poquito de comino. Es todo. Ya que empiece a hervir agregamos nuestros huevos, tapamos hasta que estén cociditos. Yo los acompañé con unos frijoles refritos, unos chips y es todo. Espero y tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte. Adiós.